Hola cracks, bienvenidos a Musicografía, bienvenidos a esta semana temática, por primera vez en nuestra historia vamos a hacerlo de esta manera y vamos a hacerlo empezando con una nueva sección. ¿De qué grupo vamos a hablar? Pues bueno, ya lo habéis visto en la miniatura, lo habéis visto en el título, muchos lo habéis adivinado en nuestras redes sociales, ya sea en Facebook, ya sea en Instagram o en la pestaña de comunidad de YouTube, que se trataba de Windeer y efectivamente vamos a hablar de Windeer. ¿Y cómo vamos a hablar de Windeer? Pues vamos a empezar por este martes, este vídeo que estáis viendo ahora, vamos a hablar de toda su carrera, así tal cual, en esta nueva sección llamada The Dissection. Así pues, lo que vais a encontrar en esta sección que es, pues un poco la historia de la banda, no nos vamos a entretener tampoco para hablar una hora y pico, pero sí que van a ser vídeos largos en los que vamos a hablar de la historia, de los EP, de las letras, curiosidades, cómo eran los directos de la banda, pues bueno, todas esas cositas que podéis saber también, formaciones, los cambios, de dónde procedían, cómo se inició el proyecto, la banda y todas estas cosas que sirven un poco para tener al menos un concepto de lo que fue, en este caso, Windeer. Por tanto, acomodaros en vuestro asiento favorito, en la cama, en la silla, donde queráis, y venid con nosotros a ver de lo que se trata esta gloriosa banda, y si no los habéis escuchado, pues con más razón, para introduciros de lleno en la magnífica historia de Windeer. Bueno, pues vamos a empezar con este especial de Windeer, con esta primera entrega de The Dissection, y no se va a escapar ningún detalle, por lo tanto, vamos a ir viendo fotos también, y hablando un poquito de lo que es la banda. Lo primero que tenemos que comentar, para hablar de Windeer, es que es una banda que actualmente ya no existe, por cosas que veremos más adelante, y que bueno, seguro que muchos de vosotros ya sabéis, y este sueño de banda duró desde 1994 hasta 2004, ofreciéndonos a lo largo de 10 años un auténtico despliegue de evolución y buena música. Windeer se forma en Sondal, un pueblecito noruego, y lo hace gracias a este señor de aquí, que se llama Balfard, y que es el máximo artífice de todo esto. Sí que es cierto que Balfard tuvo ayuda del guitarrista llamado Sorge hasta 1996, y luego de Stenheim, que ha sido la única persona que junto con Balfard, ha colaborado en todos los discos de Windeer, desde que el proyecto se inició. Eso sí, en muchos de ellos, como tantos otros miembros del grupo, lo hicieron de forma no oficial, es decir, como músicos de sesión. Todo esto de los músicos de sesión, hay en un momento de la historia de Windeer, que cambia para hacerse oficial, como ya veremos más adelante cuando hablemos de ese disco. Pero, lo que nos importa saber, es cómo se inició Windeer y cuál fue su primer trabajo. Una cosa muy curiosa, amigos y amigas de musicografía, es que bueno, antes de meternos de lleno en esa discografía de Windeer, os diremos que Balfard decidió acuñar el término de Sondametal al género musical que tocaban por aquello de darle un valor al origen de donde venían ellos. Eso sí, luego a términos de un estilo característico de por sí, no es que tenga nada de estrambótico, más allá de mantener el legado de Windeer con las bandas que vendrían a seguir dicho legado y a hacer un rito de orgullo a sus propias raíces. Pero bueno, vamos a meternos de lleno en lo que es el trabajo musical de Windeer. Me vais a permitir, eso sí, que muchos de los nombres en los discos no los vaya a decir, pero como veis es complicadísimo y en 1994 sale el primero de ellos. Esta demo tiene un sonido horrible, pero horrible, con el Viking Metal como estandarte y que en realidad nos hace ver que ningún comienzo es sencillo. Se hace complicado de escuchar y además de complicado es repetitivo, pero bueno, sirve muy bien para ver como Balfard ha evolucionado no solo en lo compositivo sino también en las vocales, porque en las vocales de este disco son un auténtico desastre. Cuando en 1995 sale la segunda demo, ya eso es otra cosa. Aquí al menos ya podemos distinguir un sonido mucho más trabajado. Y a ver, tampoco se la panacea, pero nos dejamos, aunque sea, atrapar un poquito más por lo que nos quiere ofrecer la banda. Los riffs de guitarra, por ejemplo, están muy bien trabajados y de hecho diríamos que la primera canción que abre esta demo se te queda pululando en la cabeza todo el rato ese ritmo de las guitarras porque es absolutamente absorbente. Es algo que además es bastante frecuente dentro de lo que es la carrera de Windeer. Es con esta demo con la que Windeer empieza a ser un poquito más conocido, el proyecto empieza a tornarse de una manera un poquito más profesional y se ve como poco a poco se van metiendo en el circuito noruego y en lo que es los escenarios del black metal y bueno, empiezan a hacer pequeños contactos dentro de lo que es el mundillo, sobre todo, pues ya sabemos, esa cabeza visible que es Balfard. Con todo esto, Headnot Found, que entre otras cosas sacaron el Bertad de Ulver o el First Spell de Regina, adelantan por la derecha y sacan con Windeer su primer LP en 1997, un año que por cierto no es que sea fácil porque está plagadito de cosas como las que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Ynado Rains de Limbonicard, Enthron de Dimuborgir, Under the Sin of Hell de Gorgoroth, Ancens de Emperor o Madrigal de Ulver, entre otras cosas. Aquí es donde empieza lo divertido, porque Windeer rápidamente empieza a tener presencia dentro del círculo noruego del metal extremo y no es para menos, porque suena crudo como la demo del 95, pero con una composición que es sin lugar a dudas increíble y trallante. Además aquí encontramos un temazo como es Lickbor, uno de los himnos del grupo sin lugar a dudas, pero además también tenemos por ejemplo esas guitarras dobladas que están bastante bien en lo que es la composición del disco y también melodías que son absorbentes, eso sí, no son demasiado atmosféricas como nos acostumbrarían a hacerlo mucho más tarde. ¿Faltaba por mejorar? Por supuesto, porque como decíamos, esa variedad de riffs todavía quedaba por explotarlo y de hecho es ahí a donde vamos ahora. Y llegó 1999 con Antor, que hizo aparición mostrando el absoluto músculo que iba a lucir Windeer a lo largo de su carrera. Algo curioso, por cierto, que ocurrió con la portada de este disco es que está tomada de una propaganda ilustrada por Harald Dusslet. ¿Quién es ese señor? Pues un señor que colaboró para el partido fascista noruego. La banda de hecho enseguida se defendió diciendo que quería utilizar esto simplemente por el arte y no tenía nada que ver con la ideología. De hecho, Breit, grupo que veremos más tarde de quién se trata, dedicó canciones a los caídos en la guerra frente a los nazis en lo que es el territorio noruego. Pero bueno, yendo al terreno musical, Antor nos presenta ahora sí el sonido que se atribuye a Windeer sin dejar atrás pequeños detalles como esos ¡Wija! que grita Balfar de vez en cuando en los temas o la presencia de otros elementos como pueden ser el acordeón muy característico en Balfar o los teclados. Yo voy a lanzar aquí una flecha en dirección a todos los discos de Windeer y voy a confesar que este se trata de mi disco favorito de la banda. ¿Por qué se trata de mi disco favorito de la banda? Pues simplemente por dos razones. Una de ellas es porque es divertido por momentos en el terreno de lo folky pero luego también sabe jugar con la oscuridad y ni hablar de ese ending que es absolutamente increíble, es una obra de arte. De hecho, aquí seguimos viendo todavía esos guiños a los orígenes de Balfar con cuentos como el del herrero y los trolls, algo que es muy típico de su pueblo natal. ¡Y ahí estás con Balfar! ¡Woooh! Y tras estos discos y demos se encuentra Windeer con 1184 en 2001. Gran cosecha la de ese año, a ver si algún día hablamos de todo lo que salió por entonces porque tiene telita. En 1184 se encuentra más un ambiente cercano al Black sin olvidar sus raíces pero es que ojo porque aquí nos metemos en un universo donde las voces están mucho más mejoradas en los tonos graves sobre todo y además en los teclados se puede observar una rica variación que pone los pelos de punta. Aquí llegamos al punto donde encontramos un Windeer mucho más maduro un Windeer muchísimo más trabajado en todos los aspectos y donde Balfar se encuentra a un nivel vocal excelente. O sea, Jan Arthur nos presentaba cosas muy buenas pero es que en 1184 es sencillamente espectacular el rango vocal, el registro vocal que tiene Balfar. Por eso os comentábamos antes que es curioso ver como Balfar graba esa primera demo como esa voz no transmite absolutamente nada y luego llegados a este punto en 1184 que sí, vale, también tenía más métodos de grabación y demás pero nos encontramos un Balfar mucho más maduro y mucho mejor músico en todos los aspectos. ¿Y qué podemos hablar de Lickford? Pues eso es una buena pregunta pero la vamos a responder el jueves en nuestra sección de Arte y Metal Extremo ojito con lo que os vamos a traer porque tiene mucha simbología esa portada y además se esconde incluso un vaticinio detrás de ella así que ojito ¿Y por qué no tenemos más discos de Windy? Os estaréis preguntando muchos de vosotros otros seguramente ya habréis respondido a esta pregunta y bueno, os tendremos que decir que en 2004 Balfar salió a caminar por las montañas para ver a sus padres pero una tormenta de nieve lo absorbió ¿El resultado cuál fue? Pues muy trágico, como ya sabéis murió de hipotermia dejando un legado de cuatro discazos que yo creo que son esenciales para entender un nuevo concepto y una manera incluso de revolucionar el género nos atreveríamos a decir eso sin lugar a dudas A partir de aquí pues se siguió el legado de Balfar con grupos como Braid, Ulcus, Corescorpi, Mistur o Faker que seguirían manteniendo viva la llama de Windyr pero sobre todo han sido Braid los que han mantenido esa esencia sin lugar a dudas Y nada, eso es lo que os queríamos contar sobre Windyr un poquito lo que hay detrás de cada disco lo que existe detrás de cada formación cómo fueron sus inicios, cómo fueron mejorando y todas esas cosillas que siempre vienen muy bien saber Así que nada, nos vemos el jueves para seguir esta semana temática con ese especial de arte y metal extremo para continuar el legado de Windyr ¡Adiós! 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 ¡Adiós!